Noche, entro en tu cuarto y nuevamente en ti hago mía Tu inconoces mis errores El egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo, no risas Porque solo es de esta bala, la mujer que habla Porque sigue siendo mía, mía, mía You come from You come from You come from You come from Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es oído arriba No existe una herramienta que es aquel tiempo No te asombres Si una noche en tu cuarto y nuevamente en ti hago mía Y conoces mis errores El egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo, no risas Y solo es de esta bala, la mujer que habla Mía, 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 mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía Mía, mía, mía Están mis errores, el egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te harás nada, eso me pido ya lo que sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo algo esposo con discapacidad Porque solo es trastada la mujer que amó Porque solo es trastada la mujer que amó Hey, come on